Pues sí, se está haciendo un poquito larga porque después de una derrota y de la forma que fue, la verdad que lo único que estás deseando es que llegue el próximo partido lo antes posible y bueno, hay que esperar hasta el lunes, pero bueno, ya hemos hablado, estamos concentrados para estar al 100% contra el Eibar y vamos a tratar de hacer un gran partido y quitarnos la espina del fin de semana pasado. Sí, el Eibar está demostrando que es un equipo muy competitivo, en todos los partidos ha dado la cara, tanto en casa como fuera creo que han hecho un buen fútbol y se nota que van a por los partidos y es un equipo muy bien compensado, que trabajan todos, van todos a una y al final cuando un equipo lo da todo en el campo y es competitivo pues se hace muy difícil de superar. He trabajado muchísimo en pretemporada, ahora lo sigo haciendo y con la única idea de que el míster pueda contar conmigo y ayudar al equipo, la verdad que muy contento por cómo está yendo la temporada. Lo que he comentado varias veces, que puedo jugar mejor o peor, pero que me voy a dejar la vida en cada partido, eso que no quepa duda y bueno, pues que la condición del Rayo sepa reconocer eso, pues agradecerme.